Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, vamos a hacer hoy una nueva sesión de grabación. Como les digo siempre, vamos a grabar varios vídeos que ustedes verán en las próximas semanas. El primero de ellos lo llamo la mística del enamoramiento. Mire, el enamoramiento es un fenómeno humano repetitivo que se da en muchos seres humanos a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo y de la historia y que muchas veces, bueno, hablamos de él de una forma, vamos a llamarle, rutinaria, repetitiva, entusiasta, pero que quizá no profundizamos en la psicología del enamoramiento. Yo diría en la psicología profunda del enamoramiento. Porque, veamos una cosa, ¿qué ocurre en ese fenómeno humano del enamoramiento? Porque está claro que cuando alguien dice que está enamorado de verdad, siente una conmoción interna, un estado subjetivo de exaltación, de, digamos, de alegría, de contento, que desborda todos los límites que hasta ese momento había sentido. El estado del enamoramiento lleva a los seres humanos a ir más allá de la realidad objetiva en el sentido más estricto. Es esto que se suele decir que cuando uno está enamorado puede saltarse la realidad, puede sentir y pensar cosas que realmente desbordan esa realidad en la que uno está situado. Entonces, ¿qué podemos decir de este fenómeno humano? ¿Cómo explicarlo? Porque algo debe haber en los seres humanos, debe haber una realidad que dé una causa y una explicación a ese fenómeno de una exaltación tan grande, de ánimo, de intensidad, de felicidad, del enamoramiento. Es un fenómeno inefable. La palabra que le cabe a este fenómeno es la palabra inefable. La palabra inefable, quiero decir, aquello que es difícil de expresar, aquello que es difícil de decir, aquello que es difícil de realmente de traducir en palabras, de expresar con palabras, que es un estado de ánimo, como he dicho, difícil de expresar con palabras. Cualquiera que haya estado enamorado en ese tiempo del enamoramiento, más que expresar con palabras, es un estado que le desborda, que le desborda. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en los seres humanos que nos lleva o que lleva a ese estado de enamoramiento? Porque fíjese que es algo misterioso. A ver, una persona, pongamos hombre-mujer, puede ser su rostro, pueden ser sus ojos, puede ser su cuerpo, puede ser su cara, puede ser su cuerpo en general, que a otra persona, hombre o mujer, le dice algo, conecta con algo de su profundidad y de su alma, que hace que se sienta conmovido y que sienta algo que hasta ese momento no había sentido. La pregunta es, ¿ese algo que despierta a eso otro en esa persona, qué es lo que despierta? Miren, en los seres humanos hay algo que yo he llamado, yo he creado un concepto para referirme a esa parte del ser humano. El concepto es el meta-inconsciente, no el inconsciente, sino el meta-inconsciente, es decir, aquello que está más allá de lo inconsciente. ¿Qué es el meta-inconsciente? El meta-inconsciente es una realidad que nos habita, que está dentro de nosotros, que surge en la vida en relación con determinados objetos. Puede ser una persona, como en el estado de enamoramiento, pero también puede ser, por ejemplo, una composición musical, un paisaje, la contemplación de un niño, de un niño. A veces esto que solemos decir cuando unos padres, unos abuelos, o la gente en general que dice, es que viendo a este niño se nos cae la baba. ¿Qué quiere decir eso? Que se crea un estado interior inefable, difícil de expresar con palabras. Entonces, digamos que tenemos que dar con esa realidad que hay dentro de nosotros, que he llamado meta-inconsciente. ¿Qué es esa realidad? Mire, es algo que o bien no ha nacido, o bien no ha nacido, no nato, es una realidad no nata, no nacida, o es una realidad reprimida, pero de una forma muy brutal y muy primaria. Los seres humanos nos enfrentamos con la vida, nos enfrentamos con la realidad y tenemos que estar atentos al mundo, al mundo que nos rodea. Cuando salimos a la calle, en nuestra vida cotidiana, hay un montón de objetos que necesitamos estar atentos, digamos, para no tropezar, entre comillas, con ellos. Y esto hace que nuestra atención esté volcada en el mundo externo, en todas las cosas que nos rodean. Pero esto hace que muchas veces tengamos que reprimir realidades internas nuestras. También, también, esa realidad externa, esa realidad externa, que tiene sus coordenadas, que tiene su realidad, que tiene su estado, que tiene su concatenación de hechos, que tiene sus realidades físicas, psíquicas, incluso espirituales, que está ahí, nos absorbe y nos centra en estar atentos al mundo. Y por eso, muchas veces, olvidamos lo que hay dentro de nosotros. En el meta-inconsciente, hay algo que no ha nacido muchas veces. Es decir, hay una realidad tan hermosa, tan bella, tan espiritual, que muchas veces necesitamos algo externo que nos conmocione mucho para que esa realidad florezca y aparezca. Con frecuencia, por ejemplo, esto se da mucho con la música. Hay gente que dice, escuchando esta canción, es que esta canción me hace llorar. Esta música me hace llorar. Este paisaje me transporta a un lugar que no puedo expresar. ¿Por qué un paisaje transporta el alma humana a un lugar que es difícil de expresar, a un lugar inefable? Porque hay una realidad profunda, una realidad del alma humana que sólo determinadas realidades externas la hacen emerger. La emergencia de esa realidad muchas veces es no nata. ¿Por qué? Porque puede haber habido en la vida personas, muchas personas incluso, que no han tenido la suerte, que no han tenido la suerte de que haya algo. Por ejemplo, un niño pequeño se siente extasiado ante su madre. Cuando una madre es cariñosa, amorosa, atenta, apasionada con su niño, ese niño siente dentro de una especie de éxtasis. Mira a su mamá y se queda embelesado, le sonríe, gesticula, se siente feliz, contento, maravillosamente, se siente maravilloso. Y esa mamá que con su pasión y su deseo despierta esa realidad hace que ese niño se sienta profundamente feliz. ¡Qué suerte tienen los niños y las niñas que tienen una mamá y un papá bueno, amoroso y apasionado con él! ¡Cuánta suerte! No puedo decir con palabras la suerte que tienen esos niños y esas niñas. Porque esa realidad que llevamos dentro, ellos la van a sentir, la van a vivir, la van a poder expresar. Porque en esa sonrisa, en ese abrazo a su mamá, en ese gesto, está la presencia viva y expresiva de esa realidad inefable, de esa realidad metapsicológica. Entonces, puede ser una realidad no nacida, porque no ha habido nada externo, que haya sido lo suficiente bello y hermoso como hacer para aparecer, manifestarse esa realidad. Puede haber esa realidad. Pero también puede ser que esa realidad haya sido brutalmente reprimida. Que el mundo externo, en sus condiciones, en su estructura, en su entrelazamiento con esa estructura férrea que tiene la realidad externa, no tenga la suficiente belleza, la suficiente verdad, la suficiente autenticidad como para despertar en nosotros esa realidad del espíritu inefable, profunda metapsicológica. Y por tanto, esa realidad queda reprimida, aplastada, anegada de fango y barro y no puede salir en la vida. Hay una pregunta, hay una realidad, vivimos en una realidad. Me refiero a las condiciones sociales, económicas, políticas, que vivimos, que los seres humanos concretos y singulares viven cada día en cada país del mundo, diariamente. Esa realidad es suficientemente buena, suficientemente verdadera, suficientemente auténtica como para que surja en nosotros y se convierta en vida esa realidad inefable. Pues mire, muchas veces no. Un mundo, un mundo que no tiene los valores, que no lucha única y exclusivamente por los valores de la verdad, de la belleza, de la autenticidad, del conocimiento, de la fraternidad, sino que lucha por la riqueza por la riqueza, por el tener, por el poder, por la competencia salvaje, por el mercado. Un mundo así no puede hacer florecer en nosotros, florecer en nosotros esa realidad. Queda, queda reprimida, no nacida o reprimida. Entonces, volviendo al enamoramiento, ¿qué ocurre? Pues que una realidad externa, por ejemplo, imaginemos una mujer que ve a un hombre y hay algo en él que conmociona a su alma y se queda diciendo, wow, qué hombre este, lo que me gusta, me encanta este hombre, me encanta. Y si tiene la oportunidad de conocer a ese hombre y ese hombre responde a ese primer impacto que ha surgido en su alma, que es un hombre, un caballero, que es un hombre amoroso, atento, delicado, pero al mismo tiempo fuerte, digamos, sutil, pero al mismo tiempo poderoso, poderoso con su carácter, con su amor, esa mujer queda enamorada de ese hombre y queda, su ánimo queda exaltado y aparece esa realidad inefable del meta inconsciente. Y entonces se siente profundamente enamorada, profundamente feliz, profundamente deseando compartirlo todo, su cuerpo y su alma con ese hombre. Y se siente en una felicidad inmensa y casi infinita y casi desbordante. Y todo el mundo le dice, pero qué te pasa, pero qué te pasa, qué te pasa. Y mucha gente enseguida se da cuenta, bueno, es que está enamorada, es que está enamorada. Claro que sí, claro que sí. Qué bonito, qué bonito, amigos y amigas, son los estados del enamoramiento. ¿Cómo nos gustaría volver a todos a ese estado del enamoramiento con aquella persona de la cual estuvimos enamoradas? ¿Cómo nos gustaría sentir eso? Pues miren, yo les voy a decir una cosa. Deberíamos convertir este mundo, el mundo entero, en algo que nos enamorara y estar enamorados durante toda nuestra vida. Porque cuidáramos el mundo de tal manera, lo convirtiéramos en un vergel, que nuestras relaciones estuvieran basadas en la fraternidad, en la alegría, en el tacto, en el cuidado y que apareciese en nosotros toda esa realidad inconsciente. Mire, un ejemplo. El otro día fui yo a un sitio, y era un sitio donde va bastante gente, bueno, y a una persona de las encargadas allí, de las que dirigen aquello, le di una tarjeta de mi videoblog y le dije, mire, he venido aquí por primera vez, quiero presentarme a ustedes, le doy esta tarjeta y bueno, le doy esta tarjeta y le dije algo más. Mire, me he quedado profundamente decepcionado. Ve, no ha surgido el enamoramiento. ¿Por qué? Porque yo esperaba, y esperaba con razón y con lógica, porque yo aparte de presentarme les hice un ofrecimiento. O sea, ese lugar, en ese lugar era adecuado que un psicólogo clínico como yo pudiera ir allí a hacer algo para esa comunidad. Bueno, pues yo le ofrecí ese servicio. ¿Sabe usted lo que pasó? En la tarjeta van mis teléfonos, mi dirección, en la dirección del blog. Nadie se ha dignado llamarme para decirme, oiga, agradecemos su ofrecimiento, queremos conocerle, queremos saber quién es usted, porque usted ha tenido la gentileza de presentarse y de ofrecernos algo bueno para toda esta comunidad. No me ha llamado, lo han ignorado completamente. Y le puedo decir que el lugar era un lugar que por su rango, por así decirlo, debería ser pionero en estas cosas. Sin embargo, no lo fue, no lo ha sido. Pienso ir un día a estos, allí a es, y decirle a las personas que dirigen esto, decirle, le voy a dar un panito. Sí, le voy a decir, ustedes que creen que son tan buenos y tan maravillosos, no son capaces de darse cuenta, no son capaces de recoger un gesto como este. Entonces, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué hablan ustedes? Si no son capaces de darse cuenta de eso, ¿de qué son capaces de darse cuenta? ¿Ve? Ahí se produce la decepción. No se produce un enamoramiento en ese primer contacto. Si estas personas me hubieran llamado y me hubieran dicho, oiga, mire, usted dejó el otro día aquí una tarjeta y se hizo una presentación, y queremos conocerle, queremos saber, queremos conocerle, queremos saber de usted, y se hubiera producido ese primer contacto, probablemente habría habido una chispa en ese, una especie de enamoramiento. Entonces, el concepto de enamoramiento que lo utilizamos para ese contacto personal, ese inicio de una chispa que surge en el alma humana, lo podemos ampliar al mundo entero. Y tenemos que crear un mundo del que podamos enamorarnos. Y esto lo tenemos que hacer en nuestra vida concreta, con nuestras actitudes. Hemos llegado a un estado de deshumanización, que ya muchas veces no nos damos cuenta en el estado en que estamos. Esto me pasa a mí muchas veces. Por ejemplo, hay personas, yo suelo ser en mi forma de presentarme, de estar con la gente, suelo ser una persona cortés, amable, que saluda, que se interesa. Esta misma mañana estaba yo, había bajado a tomar un café en la terraza de un bar. Ustedes saben que me gustan las terrazas de los bares. Y ha pasado un señor que yo conozco, y que esta mañana ha pasado muchas veces y no ha dicho nadie, a pesar de que nos conocemos. Esta mañana, como yo el otro día le reñí un poco, hoy ha pasado, se ha acercado a la mesa, hola, Juan, ¿qué tal? Y yo le he dicho, ¿has desayunado? Dice, sí, sí. Le he dicho si has desayunado porque le iba a decir que se sentara conmigo a tomar un café. Me ha dicho que sí. Y hemos estado hablando un rato. Cuando se ha marchado, le he dicho, le he dicho, se llama Manuel, digo, hombre Manuel, gracias por haber te acercado y haber conversado conmigo un rato. ¿Eh? Ve, haya habido algo bonito, algo bello. Y esto, amigo, no lo podemos perder. No lo podemos perder. En nuestras relaciones ordinarias y cotidianas, tenemos que enamorarnos los unos a los otros. Enamorarnos que la gente pueda decir, caramba, este señor, esta señora, este chico, esta chica. ¿Cómo despierta a su paso una fragancia maravillosa? Pues bueno, amigo, vayamos esparciendo por el mundo la fragancia del enamoramiento. La mística del enamoramiento, porque a fin y al cabo el enamoramiento es una mística, es un estado que no podemos expresar con palabra. Inefable, ese estado, esa mística del enamoramiento, tenemos que llevarla a la vida, al mundo, a nuestra vida cotidiana. Bueno, nada más. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.